Amiga no te vayas, ya vamos a ser los mejores hijos ya No, pero no te vayas pues, perdóname, dijera mi papá, perdóname si te ofendí Se dice que cuando un hombre se junta con su mujer, que es como Dios manda que deje todo para que se junte a su mujer Deja uno muchas cosas y aprende muchas cosas nuevas, en este caso, ahorita lo que voy a hacer es que ahorita Yaris me dio el reporte, se puede decir así Que la lavadora le anda fallando, que porque no se que ya no va a bajar el agua y probablemente siento yo que está tapada Ah, está, tiene agua sucia porque ha estado lloviendo y tiene como agua sucia, no quisiera grabarles porque está un poquito asqueroso Pero ahorita la voy a dar la venta con la manguera y voy a ver, a tratar de destaparla Para ver que tal, pues que es el problema que tiene Y eso es lo que yo quería decirle a ustedes, que cuando uno se junta, y puedo apostar que no soy el único hombre Que las cosas que uno aprende, ¿cuáles son? Albañilería, carpintería, hasta electricista, por fin El chiste es que uno le viene tirando a cosas que uno ni siquiera las hacía en su vida En mi caso, pues yo nunca le hacía esta clase de cosas Y ahorita no sé por qué rayos las estoy haciendo, será que uno aprende Porque uno tiene la necesidad Y eso me hace recordar que hay veces que hay guachis Lo digo por mí, porque yo cuando los estudiaba Yo no era muy bueno para la escuela, que digamos Yo era un burro completamente, yo era de puro seis Y yo no, pues, nunca jugué bueno para la escuela Pero que fui aprendiendo con el tiempo, chicos Les doy un consejo, si van a estudiar Échenle en ganas, pero ¿por qué les digo esto? Porque hay muchos, como en mi caso, que no quisieron Porque no vieron la necesidad No lo vieron como una necesidad Y es por eso que ustedes, pues, al igual que yo Hay muchos que no somos muy buenos para la escuela O para muchas clases de trabajos Y mi consejo es que Pues es bueno que les echen ganas Pero más que nada, que busquen la necesidad Para que a ustedes les hayan más importancia Amor y más dedicación En mi caso, yo ahorita le estoy haciendo Muchas cosas, hasta plomero Le estoy haciendo muchos trabajos de casa Cosas que yo no hacía Y los hago porque tengo la necesidad de hacerlos Ahorita lo que voy a hacer Voy a tratar de arreglar esta lavadora No te la voy a lavar para que vean Yo, y por la necesidad que tengo De que funcione De que mi mujer, pues, lave con ella Y no lave a mano para que no se joda tanto Pues, voy a arreglarla No sé cómo, pero la voy a arreglar Dime si me equivoco o no Miren, aquí está Ya le di una pequeña lavada Y cheque Por lo que me dijo Yaris Dice que esta cosa, pues Se come la ropa Que la ropa se queda metida por debajo de ella Entonces, lo que voy a hacer Le voy a quitar estos tornillos Y la voy a quitar Se ve que es un trabajo fácil No es un trabajo difícil de hacer Algo que me dice Y por lo que imagino Quiero pensar que Tenga prendas atoradas aquí dentro Las cuales hagan que Pues que no salga el agua por la manguera Entonces, quito los tornillos Y vamos a escaparla Que es lo que tiene adentro Pero vamos a ver Que carajos tiene esta lavadora Ya la quité Como pudieron ver Y Que es lo que tiene Cinco pesos Tenía atorado Mira si ha salido el agua ya Cool Ya fallé Para los chicles Yaris Ya te la arreglé, mi amor A la varita Miren esto A los tornillos Te ayudan los tornillos Están atorados A los tornillos A los tornillos A los tornillos Tienes Tiene algo así Este es un hombre trabajador Ya Y ya vamos a trabajar Ajá Este es un hombre trabajador Ya Este es un hombre trabajador Ya Está hecho un asco Mi amor Te dije Este se me ha tapado Este se me ha tapado Este se me ha tapado No Tenía cinco pesos Hay que irme a los corajos Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Tu hombre sí te quedó Este se me ha tapado Este se me ha tapado Mira 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 el sabonero Esa es mi paga Mi propina Ándale Esa es mi propina Mira el sabonero Mira el sabonero Mira No tiene ropa adentro No Yo pensaba que iba a tener ropa por aquí Pásame la fibra La naranjada esa La naranjada no No Esos de los trastes No Te paso la verde si quieres ¿Eh? La verde si quieres Pero la naranjada no 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 porque no es la misma Con la que lavo Gracias Esto es tu negro ¿Qué tiene aquí? Es porque le eché jabón del negro Y miren chicos Así fue como ya que toda la lavadora Mira nada más Esta la viejita y todo Como podrán notar Se mira bien pues Bien acabada y todo Limpiada Miren Toda pintada de acá Pero Vean con que fuerza Esta lavanda miren Mira nada más Como de volar Se puso a trabajar Le conecté eso Que miren también le hice una adaptación Acá le cambié el botón Es no sé de qué Es de una De una guitarra Se lo puse Porque el dedo yo no lo agarraba Y miren ahí está la lavadora Aún le falta que Que Tenga lo que tenga que quedar Si está algo viejita Ya está algo ya pues Pintada Golpeada Ya botones adaptados Y todo el show Pero como pueden ver Aún está funcionando Entonces No veo la necesidad ahorita De comprar una nueva Porque aún esta Aunque esté viejita Pero está funcionando Entonces Pues Hay que sacarle lo que tenga que dar Porque Que tal si me compro una nueva Y que se me descomponga Luego de que me va a servir Que está toda bonita Pero ese último no va a servir Entonces Voy a esperar que Tenga todo lo que tenga que dar Ya después Busco otra De preferencia de la misma marca Porque al parecer esta Salió muy buena Ya tiene un buen tiempo Y si Todavía sigue Dando Todavía Buena batalla En fin Es lo que le digo Aunque uno que cuando Se junta O cuando uno mira la necesidad De aprender cosas chicos Pues Lo hace Entonces Hay que tratar de Tener la necesidad De Hacer las cosas Para que uno Sea una persona útil En su vida Para que Pueda hacer sus cosas Por si mismo Hay muchos que no tienen intereses Por eso que no lo hacen Entonces Ese es mi consejo Traten de De mirar las cosas Como una necesidad No como un trabajo Porque todo el trabajo Lo que es trabajo Te cansa Eso que ni que Pero si lo miras Como una necesidad Algo que Tu vas a ocupar O necesitas Es muy bueno Porque lo hace uno con gusto Como yo con la música Lo hacía con gusto Porque tenía la necesidad Y lo hacía con amor O también eso Tengan amor siempre En el trabajo Y en su necesidad Hágalo con amor No lo hagan como que Chal Todo el tiempo Hay que mirar el lado positivo De las cosas En fin Queda la lavadora Ahí Pues ya está lista Para lavar ropa Hoy por ser sábado Como de costumbre tenemos Vamos a hacer El queser de la casa Porque mañana Día domingo Queremos estar pues Libres sin compromiso Sin tener nada Pendiente en la casa Mira ahorita Lo que estoy haciendo yo Es limpiar el refrigerador Ajá Si mero Voy a sacar Lo que es toda esa comida Y estoy limpiando Lo que son los trastes Acabo de sacar el traste En donde van Los chiles Tomates Cebolla y todo En fin Miren aquí los tengo Y ahorita voy a sacar Todo eso Para darle una buena Limpia de este refrigerador Ya que mañana Día domingo Vamos a ir a la plaza Vamos a comprar comida Y que este todo Como nuevo Y limpio Ahorita entonces Vamos a limpiar aquí Y a limpiar Oh rayos Aquí hay algo de comida Pero Pues voy a enfocarme A limpiar más en esta área Para que quede bien limpio Ahorita mi mujer anda por acá Ahorita mi mujer anda por estos rumbos Oh miren que desastre Se rompió Aquí va Ah pero no Mira que estaba así Mira Ahorita con el pie Y sale acá No pero tiene así quebrada Mira Mira Está bien quebrada Estaba quebrada Jajaja Pues vamos a ver Ahorita ya Teresa va a lavar Lo que es la ropa Su vestido también ¿Por qué lo lavas? Se supone que viene limpio ¿No? Yo lo lavo El acostumbre que tienes Es que siempre que compras Un vestido o algo Lo laves siempre Dije a ver ayer Ok Y vean Ahorita va a lavar ropa ella Ah mira Mira que buen experimento Tiene un hoyo en la manguera Y está cayendo justo Acá donde están las plantitas Miren Yaris va a lavar Esa ropa La que está en el cesto Y la de arriba No es mucha eh ¿O si es harta? Pues Una semana Porque todo Ok Dice que no es mucha dice Vamos a hacer Que ahorita ella va a Enfocarse en esta área de aquí Y yo me voy a enfocar En lo que es en la casa En lo que es Barrer y trapear la casa Y limpiar El refrigerador Ya no es que no es que me ha Pero le voy a enfocar No es que me haces Tema de la casa Que se va a enfocar Y me la va a Que también Me leave Desde acá Yo no te voy a enfocar No te voy a enfocar Bien chicas, este fue el resultado de un rato, un buen rato de limpieza No quise seguir grabando porque ya es algo pues, algo muy visto ya Que algo que yo he estado grabando y puede ser que también puede ser algo aburrido Aparte pues no tenía caso que estuviera grabando Porque al final pues les iba a mostrar, entonces solamente era cuestión de acabarme la batería Y al último no alcanzar a grabar todo Miren ya, limpié la cocina, limpié todo, la mesa, todo acá, la estufa Miren como me quedo aquí dentro, bien ordenadito, mira Que gran diferencia A como estaba antes, a como está ahorita El antes y el después Está bueno, es una foto, pero en fin Ya limpié el baño y todo Ya trapeé lo que es toda la casa Y el cuarto y la sala y todo Ahorita Yaris ya casi, ya va como más de la mitad, ¿no? Ya casi está por terminar y Pues le pasó un caso ahorita en ese momento Que estaba lavando y nomás de repente se pudo cerrar todo aire Y le empezó a tirar la ropa Entonces dice, ya me siento algo cansada Voy a descansar porque creo que le doy la cadera, ¿no? Entonces por su estado de embarazo Pues está bien que se repose poquito Se está comiendo por ahí un pulparindo Y Pues yo ya terminé lo que es mi parte Ya me imagino que Con lo que le ayudé Pues jugarte, ¿no? Entonces Quiero mostrarles algo Algo que Ni ya les sabe Encontré Una mina ¿Quieres verla? Ven, sígueme Sígueme Mientras estaba limpiando Estaba Por acá Haciendo unos business Y encontré Una pequeña mina Que Yares No sabe Ven mi amor Te voy a mostrar Es más Quiero que Yares Que Yares la mire primero Yares Ve, asómate Entre medio de los Ahí ¿Qué hay adentro? Que no sean chochos Entre medio de las dos trojas Mira que hay ahí Entre medio No hay ningún animal Son dos herramientas Entre medio Adentro En el fondo Hay altos huevos ¿Quién iba a pensarlo? Pintan buenas Pues ahora vamos a ver Miren ya Yo le puse el flash al celular Y vean Como Encontré una mina De huevos ahí Y voy a tener que sacarlos Estaba limpiando Y me asomé por acá Sin querer queriendo Y que me asomo por dentro ¿Te no te han echado A perder o algo? No, te dejo No vas a meterle la mano Así porque te va a poder Picar un chocho Pues No creo que va a pasar Te voy a sacarlos ¿Me ayudas? No traes ni que acharlo No más Tráete un traste No más Tráete un traste No, espero no que ahora Viene porque Si llegan a quebrar Si es que no sirve Van a oler bonito Van a oler hermoso Puro huevo ¿Están huevos? No, les digo que Si están codidos Van a oler Mira, mira ¿Cómo se mira? Espera ¿Se ves? ¿Cómo Dios te bendice? Te pone la bendición Solamente uno tiene que encontrarla ¿Y cómo fue que la miraste? ¿Esta ni vio? Pues Yo para acá Ni siquiera me asomo Casi para acá Y de pura locura Vine y me metí Y arrendé a ver Y hijo de su peligro Dije No manches ¿Cuánto valor hay aquí Su peligro? Mira ¿Qué? ¿Puedo no? ¿Se miren que está bueno? Bueno, vamos a quedarlos en agua Ahí están buenos Yo no sé ustedes Cómo prueban los huevos Para saber si no están buenos No, es que esa cosa está rota Quebrada Ah, no El sartén Ahí está Yo quiero verlos aquí Miren Cuando los huevos no están buenos Flotan Y cuando están buenos Se van para abajo ¿Esto es bueno o no? Esto no sirve ¿Esto no sirve? No Esa es la prueba Ahí chicos Si lo que abro ¡Oh! Aprestará hermoso Huevo número 2 ¿Sidre o no? No sirve ¿Tampoco? No No ¿Ves la diferencia de ese? Está bueno ¡Oh manches! Imagínate si no los hubieran encontrado Y que se hubieran tronado Se hubieran metido un gato Un gato ¡Hombre! Yo iba a tener unas gigantinas que quiera ¿Eh? Bien huero Ah, ya estaba emocionado Otro No sé No, 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 no No sé Sí Ahí está Me encontré en la mina pero no fue de oro ni de plata Ni de bronce Fue de 11 huevos echados a perder y 4 huevos echados a perder Y 4 huevos echados a perder bueno esa es la prueba pero como ya tuvieron mucho tiempo si no me la quiero rifar bacano no 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 lo que ahora vamos a ver para que descanse no 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 voy alivienteo ahí está guachis miren como se le tiró las dos para allá bueno se me acaba de tirar ahorita ahorita está lista no va que feo caso que no nos haya servido no es lo más bonito es que se le van y agarras de ¿qué? no es lo más bonito diles diles que te gusta que te gusta que yo te gusta el ref diles por qué y que lo vienes haciendo así diles que te gusta más comer como más el ref y yo ay que he presumido presúmeme ay que he presumido me deberías presumirme de que tienes un viaje que te quiere y que te lo haces te lo haces no has tomado si te lo haces ahí está y que te lo haces 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 no sé no tenemos queso estos huevones ¿qué? compras una herencia yo no compré nada tú compraste nosotros yo no me estoy pedí fresas ¿fresas? yo no me estoy pedí fresas ¿pesas? fresas no ¿cuál? ¿estás listo? ¿cuál? ¿no va? ¿qué vamos desde arriba? ¿yo qué sé por qué se va? hay que preguntarle a tu mami no tengo no, me lo tomas pero es que vos lo tienes cerca ya que le llegue gracias yo soy comida claro toma la carne ¿vas a veces con gramos? sí pero ¿sabes qué? están saliendo a comprar de la crema o creo hay poquito de la gala no, esa no es crema la del sur y miren chicos aquí está el avión de la semana hoy es día domingo no les no les pude decir pero es que como es el mismo video solamente que más continuado aquí estaba ahorita ya les grabando anda con algo de sueño ya que ayer se durmió muy pero muy tarde y fuimos a comprar lo que es el avión para comer miren ahí están todos los vegetales aquí quedó una libre ahí vamos a poner cosas más adelante que puede ser un traste con comida por eso hay que dejar espacio porque ya que hizo un chilito o algo y que sobró pues a guardarlo en el refri siempre hay que dejar un espacio libre miren aquí está los demás huevos todo carne creyense dos hay bastante carne imagínense toda esta carne para ella y yo en una sola semana pues no verdad y ahí está guache ya compramos lo que es el avión lo más hermoso el refri bien acomodado bien limpio y todo bien en orden no te vayas no te vayas nosotros te queremos mucho no te vayas no te vayas amiga bueno ya no vas a abandonar ya no va a abandonar la doñita guache ya no va a abandonar ya va con sus maletitas ahí no nada más carajos ahora vamos a quedar huérfones abandonados por una verdad ay dios mio santo que bonitos que bonito que bonita la familia que bonita la familia hoy es el día lunes guaches ya es inicio de semana ahora traigo puras pedaceras con los videos pero bueno y lo bueno que ya va a salir ya lo voy a terminar perdón estamos aquí como podrán notar pues vengo manejando traigo la camioneta porque vamos a darle a comer las vacas ya traigo la comida y ahorita todos andan levantando y unos que estén dormidos en la casa don Paco anda dormido ya está dormido ya son como las 9 de la mañana y están todos bien getones arriba hoy pues me tuve que lo andé temprano para preparar la comida de las vacas y pues solamente pues esperar que don Paco venga para darles de comer así ya no hay problema cada quien hace su parte del trabajo y pues hasta que el patrón diga ya está entonces vamos a saludar a la doñita vamos a ver para donde se va a ir porque al parecer iba con unas maletas y yo voy con las maletas y ya nos quiere abandonar amiga no te vayas ya vamos a ser los mejores hijos ya no pero no te vayas pues perdóname dijera mi papá perdóname si te ofendí ya se va a ir mira pues estás a quedar sol vamos a pasar la combi ahorita la voy a enviar hoy estás en la combi tengo 5 todavía no te vayas amiga quédate con nosotros tanto que te queremos mira mira pues mira andas asesperada mira que va a pasar la combi tanto nos odias la despedida de doña Berta doña Berta nos abandonó ojojojojojojojo ajajajajajajaja ¡ayajajaja! se lo dejas temprano ahora doña es que puede salir la Ethergenodes de estas cubijas o vaya ya 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 pues quedaste con la guachia el paso me ganó y corse ahí están las cubijas de la doña mire ahió hasta los perros le vamos a despedir mire 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 miren de la leña de la carne asada y es cuando se abandone a esas está bien está bien la voy a entregar a ellos y la van a enviar por paquetería la van a enviar sus boliles está viendo ahí está entonces no nos vas a abandonar entonces no le pongo el título doña Berta nos abandona nos deja huérfanos le voy a poner a ver que dice la gente ya está, Gober también nos quiere abandonar ingrato tanto que te queríamos tanto que te queríamos ya te vas con doña Berta ya ya nomás porque cocina rico y ella si te debe comer ya ingrato y ya te está apuntando te está apuntando a la bolsa ya está listo también para ir ni me peiné no pues está bien ah te pones en el camino ingrato doñita igual no regresas doñita igual no regresas doñita igual no regresas muy pronto porque nos abandonas porque nos abandonas no me salen las mentiras ya 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 nos vamos a bañar pues ya nos vamos a bañar pues ya nos vamos a bañar más seguido pues ya para que estamos juntos y que le digo Cualquier combi que sea Va a pasar usted el momento Ya sabe Ya sabe que va a recoger las coches Si, allá ya sabe Ya sabe la combi que va a recoger las coches usted No O va a parar la combi la que sea La que sea Y le das el pasaje Un ratito, si quiera para ir allí Voy a estar pendiente como quiera Ahora pues Dile que le das el pasaje Dile que si te hace favor de llevar esto Que ahí en la base la van a ir a recoger Y yo te voy a mandar un mensaje Nomás que te diga el numero de la combi Y me dices con quien tocan irse Ok Yo te regreso Son 10 minutos Van a ir a recogerlas Ok Ya nos vamos No le da caso Está loquito Va a ir a recogerlas ahí eh Si yo no me lo voy a decir que las deje en la base Ok Oigo Que van a ir a recogerlas Y en tal caso Que no se Que no lleguen Que me haga favor de dejarlas ahí mismo en la fonda Ok Y que les diga que van a ir a recogerlas Ok Que hay que cuidar de sus puestas Fuertes Que carajos Que para el de la como pagárselas Carajos En fin chicos y chicas Hoy tenemos que tomar Vamos a darle a comer a las vacas Vamos a almorzar Y vamos a ver que mas hacemos hoy Creo doña Berta nos Mándeme Si Vamos a ver que tan Vamos a ver que tan Fieles son a los videos Le voy a poner el titulo Doña Berta nos abandona Nos va a dejar huérfanos Y vamos a ver si entendieron o no No entendieron el chiste Porque hay muchas personas Déjenme decirles chicos y chicas Que ni siquiera miran los videos Solamente miran el puro titulo O miran solamente 5 o 10 minutos Y ya se quedaron con eso No miran la Osea toda la definición del video De la definición del video De que se trató Y al ultimo me terminan comentando Y digo bueno pues estas personas Que ya no vieron bien el video Porque hay muchos que han comentado cosas Que solamente yo les pongo al principio Pero al final cambian Y hay personas que Que ustedes mismos se contradicen Bueno Ustedes mismos les dicen al otro No mirate si viene el video completo Entonces es por eso que Solamente se quedaron con una parte Y pues no Traten de ver los videos bien Para que sepan como estuvo la historia Entonces Doña Berta ahorita No nos abandonó Solamente que en el titulo Le voy a poner Doña Berta nos abandona Y nos dejó a Nos dejó a huérfanos Entonces vamos a ver Quien ustedes entienden Y el que no entendió Pues tienen que ver un poquito mas los videos Para que sepan Porque si no Me van a regañar Miren mi ma Es una mujer muy atenta A lo que hace Miren Ahí va con su camarita Y graba bien Bien la se ira grabando Miren Pero ahí va la doña Lo sabe que la estoy grabando Esa era era Ay doña Berta Eres única No hay duda de eso Eres única Era Era Doña Berta detrás de cámara Era Era Me gusta que lo se chivea Lo se chivea Te amo Te amo Te amo Te amo Ya te dejo para que sigas grabando Son las mejores tomas que tengo de usted cuando esta grabando Porque luego se chivea Deberce como me encanta grabarla cuando esta grabando Es que siempre empieza grabando bien Y ya lo ultimo termina bien pero bien chiveado Ya esta guachis Vamos a salir a comer las vacas porque se esta viendo el día de volar La recio Miren Ahí estan las peladas Mira Ahí estan las peladas Mira Ahí estan las peladas Ahí estan las vacas Las vacas Mira Las vacas Estas corajudos Mira Mira El señorón Un Paco a la una Jejeje Ahí esta guachisira Ahí esta Miren que bonito esta el día Hoy no amaneció nublado Hoy esta el cielo y el limpio Pero Si podran notar Ya estan enverdeciendo todos los arboles Miren Esto es lo mas hermoso que pueden ver ahorita En los videos Que todo empieza a enverdecer Hola Hola Uy Hola Simba Hola Fíjense Te despertaste bien tarde va Jajaja Eran las ¿Qué? Las nueve Ahora Yo me levanté eran las 8.50 y al Andale Eran 8 Pero no eran las nueve Eran las 8 ¿Qué vas a dar la moza? Chorito Papas aparte Cool Bicoles No ¿Quieres que piden algo? No ¿Qué tal dormites? Ahora si te abracé eh Me lo pediste chiquita Hasta no eres contenta cuando te abrazo ah Te sientes querida por mi Mira Lo que lo regalaron Por tu cumpleaños Ah mi ama Me invitó a una comida Quieren que vayamos con ella ¿A donde? Ah La cosa mala para aquel rumbo De una suscriptora ¿Te acuerdas la señora que nos regaló las donas? No Los Una de las cosas fuimos una vez nosotros y nos regaló unos pastelitos así chiquitos Y te tocaron a tu también No es cierto Ah vivo con Vivian Viva con Vivian Este nos invitó a un cumpleaños de su guache ¿Cómo ves? ¿Hoy? Ajá Un ratito ¿Te invitó o nos estás invitando? Ay tantías Al invitarme a mi yares Es invitarte también a ti No pues si te invitó te estás invitando Oh Ahora No me invitó Me dijo en la mañana Me dijo Me dijo ¿Quieres comer una comida? No te invito a una comida dices Y dijo pues Vamos si quieres Pero me invitó Entonces Al ratito Para que te pongas más guapa de lo que ya estás Vamos a comer con cebolla ¡Mmm! 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 A ver ¿Eres fanática de los videos? ¿De quién? Ajá Mira el video de tu suegra Y así Mira Mira mi guañita ¿Si la quieres o no era? Mira Jajaja 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 Si vieron hace una hora Y Ajá miren esta jaula Está bien Ahí está mañita grabando Bueno Aquí está ya haciendo el almuerzo Unas papitas con chorizo Muy buenas Si se me apujan la comida ¿Va a echarle huevos? No No Esos es aparte Porque la otra vez que te viste Yo me acuerdo Creo que tiene como unos 8 meses Te dice No comiste Dijo que apenas Hace 8 meses ¡Jajaja! Está bien Este Yo voy a hacer todo aparte Porque si yo lo pongo es el que gusta Está bien Está bien Ya vieron entonces ¿Cuánto puedo esperar? 20 minutos Ajá Eso me gusta ¿Las tortillas? No sé Es más rápido Es temprano ¿Eh? Es temprano Eh Que ni que Hasta piqué fresas Nada más que no tenía crema Y esa no me gusta con esa ¿Quieres que te compre una? La bechera te la comiste otra vez toda ¿Quieres? Para comprarle Para comer el rato Ah bueno Apipi Apipi Sí Bueno chicos y chicas Miren ahí están los pirulitos de mi mujer Está teniendo todo aquí Todos sus platillos Ya está haciendo todo en orden Miren Miren nada más Es todo tecaterio de todo Allí miren Va a ser una falsa La que hicimos de aceite en licuadora ¿En licuadora? Seguro Sí En licuadora Está bien, está bien ¿Entonces Amancita está buena hora? Tengo ganas de dormir pero no A la gorra Acá no dormí Dormí como a las 11 ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué? Porque quería que se muerza aquí conmigo Ah Bueno Comercial, muy bien Chávez Ah, miren los comerciales chicos Miren los comerciales Los comerciales Porque son muy bonitos los comerciales ¿Veis? No ¿No es así? Tiene que vario Tiene que vario Un salvo Y light Ahí vamos a dar a los comerciales ¿De acuerdo? Notamos ¿Fuerdas? ¿Estás por un salvo? ¿Estás por un salvo? Es para morgar el hambre Ahí hay otras galletitas más abajo pero no son igual Mira, hay un galletito que se llama Sauris Me hicieron con los ¿Llaman ayunados o no? No sé Yo creo que hay gas Salud, salud Ay, 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 ay Miren chicos ya está el almuerzo que mi mujer me acaba de hacer Lo mismo, ah Cool ¿Qué tienes? ¿Tienes asco todavía? Muy lejos, ah Chales, baja con asco mi mujer Pero bueno Bueno miren aquí está la comida Buen provecho chicos y chicas Espero que por ahí tengan su almuerzo, su desayuno, su comida Espero que tengan disfrutando de sus sagrados alimentos Nosotros ya vamos a almorzar Miren vamos a ver un programa Estamos viendo lo que es vecinos Tenemos Sky, ya lo pagué porque ya nos aburrió también Netflix Nada les pasa que a veces todas las cosas te aburren Y siempre quieres ver algo diferente Pues bueno en nuestro caso así fue Bueno en fin vamos a almorzar chicos y chicas Nos vemos al ratito más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!